Hello Vanessa Squad, hoy vamos a hacer un reto de comida japonesa Si, cuenta conmigo Vanessa, fíjate que voy súper preparado, yo ya voy aquí de Pokémon y todo Necesitaremos palillos ¿Y qué más? Y muchas cosas más ¡Mucha comida japonesa! ¡Será comida japonesa por colores! Oh my god Este reto le va a gustar mucho a Nico Todavía no sabe nada, está en el cole No, no, no Pero cuando venga, se lo va a pasar muy bien Por cierto, ¿veis alguna diferencia hoy en esta imagen que veis aquí? Tres, dos, a ver que os da cuenta Fijaros que sale aquí Vanessa Squad ¿Vanessa Squad? ¿Esto qué es Vanessa? ¿Esto qué es? Y el beso ¿Qué es esto? ¡Hola! El perrito tan mono Y mirad el perrito como mola Sí chicos, el nuevo merchandising de Vanessa Squad increíble Os dejaremos el enlace aquí mismo Exacto y en la web, o sea en la web, en el canal sale arriba la tienda también muchos colores ¿Dónde lo podéis comprar? Iréis viendo todos los colores Así que ya sabéis, ir a echar un vistazo porque además estará por tiempo limitado Sí, y nos vamos ya ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a comprar! No os habéis acertado He escogido el color rosa Oye pero eso puede cambiar ¿no? porque te veo muy... ya sabéis que es mi color favorito y aquí hay muchas cosas Uy mira estas, estas galletitas está muy bien y también tiene, parece rosa Esas me las llevo ¿Y esto? ¿Esto qué es? Bueno, ya lo veremos en casa, a ver qué es Pero tiene muy buena pinta Venga, para saca A ver, a ver, este es de verde Muy bien Muy bien, familias Ya estamos en casa Y ahora solo queda esperar a que llegue Nico Eso sí, tenemos todos los colores preparados Porque sabéis quién ha elegido La comida japonesa Para Nico Está ahí, está ahí, está ahí Vamos, vamos, vamos No está ahí, es verdad Uh, no sabe lo que le espera No sabe lo que le espera ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué me de esa amiga aquí? Muy japonesa Sí, japonesa de todo Pues venga, acompáñame Que hay un reto que te va a gustar Vale Y espero que traigas hambre O sea, deja la puchilla Sí Y qué hambre que tengo Bueno, a ver si sabes de qué va ¿Qué crees tú? A ver, sushi Anda, ¿y cómo lo sabes? ¿Y eso? Porque la mamá ha dicho japonesa Ah, vale Pero Pero de un solo color Que por cierto a ti Ya que vas de verde Te ha tocado El color verde En las tres primeras rondas, chicos Cada uno estará en su propio color El tema es que iremos subiendo de nivel La cosa va a ir poniéndose más y más difícil Porque usaremos la ruleta Y ya veréis por qué Y en tu caso puede ser que sea más y más picante ¿No? Sí, en el rojo Ya, ya lo sé Chicos, fijaros Aquí hay cosas muy chungas En el mío es muy fácil Más ácido Más ácido Verde Y el mío puede ser que sea más, más, más y más fuerte Dulce El más fácil posiblemente es el de Vanessa Pero ya veremos Eso sí Si os negáis a comer Seréis eliminados ¡No! ¡Oh! ¡No, no, no, no! Y el último, ¿sabéis que se lleva? Pues una Mystery Box Exacto Tenemos Mystery Box aquí Con un regalo sorpresa Para el que llegue a la final ¿Estáis listos? Sí Voy a votarme a mí, chicos Venga, pues vamos a ver que tenéis ahí Empezamos por ¡Holo! ¿Qué son? ¿Lays japonesas? ¡Japonesas! ¡Qué bueno! Con el símbolo ¡Holo! La boleta es proponesa A ver, prueba, a ver que sale está Está implada en plata Ahí tengo No, eso es por la presión del aire De aquí de Andorra No mire, diría que sabe A pepino ¡Muy bien! ¡Es pepino! ¡Patatas de pepino! ¡Oh my God! ¿Dejas probar una? Nunca, eh Deja de probar una Mmm Tiene un toque así Al principio parece un poco raro Sí, al principio raro Pero luego engancha ¡Ah, sí! ¡Ay Dios, qué hambre me está entrando! Pero yo soy del rosa Y voy a ver lo que hay aquí ¡Oh! Esto tiene pinta de fresa ¡Pasatas de fresa! Y aquí pones a por la fresa Así que ¡Buah, qué inflado! ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! Y a ver, a ver, mira ¡Ah, son como ganchitos! ¡Pantatas de fresa! ¿En serio? ¿Ganchitos de fresa? ¡Ganchitos! ¡Es verdad, son buenos! ¡Ganchitos de fresa! ¡Muy bien! ¿Qué puntuación le das de 1 al 10? Es un 8 ¿Un 8? ¿A cuál? A lo mío no, a lo de la mamá A lo de la mamá Yo también Le doy un 8 La verdad es que huele a fresa todo esto ¡Ojo! Que tiene la base Una cosa rosa ahí Como de chocolate o así Sabe como las panteras rosas ¿Te acuerdas? Eh, eh Bueno, voy a abrir el mío Espero que se haya portado bien Vanessa ¡Uy! ¡Hombre! ¡Hombre, dos patatas! ¿Eh? De gambas Rojas, rojas ¡Oh, gambas rojas! ¡Rim Cracker! Venga ¡Aaah! No, pero ¿qué tiene esta? Venga, va Dios, súper poderosa No puedo ¿Pero qué tiene? Ya ha petado Se ha petado por aquí ¿Ha petado por dónde? Probemos pues A ver estas gambas A ver Están buenas ¿No? Sabe a gamba Bueno, un toque Un toque, pero muy poco Sí Sí, 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 sí Me ha tocado una gambosa gambosa A mí también ahora Algunas no Y muy crociente A mí que tengo, tío Bueno Pasemos al siguiente plato Segunda ronda Dos De momento todo suave Acerrar los ojos Muy bien Siguiente ronda ¿Quién empieza ahora? Yo ¿Otra vez? Sí Qué hambre ¡Holo! ¿Qué es esto? Son, ¿cómo se llaman? Los mochis 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 Estos están muy buenos Con el té también Es como gelatinoso ¿Puedo uno? Normal que hoy está un poco Oye, tú te estás poniendo ahora Estás comiendo todos los colores ¿Eh? No deberías el reto No, solo probarlo Venga va Ay, qué quisquillosos ¿Qué tal? ¿Te gusta? Está bueno, sabe a melón hola está buenísimo 3 2 1 que es esto pues esto parece que sea saludable dicen allí se dicen oye se lo curran en los japoneses con los dibujitos mira cómo mola esta chica me imagino no sé si es para ponerlo dentro de este son como mini chucherías hoy así como mini que monas las bolsas pero que curradas con flores hoy nada no esto creo que está como si fueran flores son flores de jim de kings en como dicen que hay que echarlo en el lado que te lo he dicho que es un té para poner en el tiempo voy a por agua caliente y los chavos vale venga y lo probamos el agua caliente ahora no pero está un sobre entero hombre muy muy abre pues yo creo que es esto aquí sale la chica tomando el té y hay que echarle una una bolsita de té y esto acompaña para aromatizar veis hay que poner una bolsa en agua eso en agua hirviendo y dejarlo 34 minutos pues hemos averiguado ahora leyendo también ahí lo dejamos reposar y luego lo probamos pues vamos a que de momento huele muy bien venga mister té de té ay dios espero que no sea nada picante chicos 3 2 1 hombre mi amiga la gamba peinándose los pelos vamos a peinarte el pelo que también tenemos aquí el gambito que te apetece probarlo conmigo cada uno su color pero ya está a que nunca has visto estos productos antes de son muy raros para nosotros hola que chul y regalices y aquí tienen como si algo no sé qué será a dunot y esto no se vale para que no para la humedad y cosas de esas vosotros chicos habéis probado alguna vez algo de esto es como un rol a gamba es verdad es a gamba que bueno parecemos los generales del ejército mover el culo ahora mismo sabor gamba muy original puntuación es muy original para mí de sabor está correcto yo le daría un 8 venga yo aquí ya te mando margará toma tú esto antes de nada vamos a pintuar el rol al que te parece original es original y o no y lo dentro es como pan de gamba pero un poquito más intenso y luego el sabor a gamba vale vale esto ya está no ahora tiene pinta de dulce de una bebida dulce huele no te gusta no hay vuelo un poco raro sabe bien debes saber al ginseng exacto vale pues nada vamos a ir a la siguiente ronda chicos ronda 3 que luego sube el nivel vamos a prepararlo esto debe tener sabor yo les encantan las gambas vamos a ver el tío me suena picante vamos a ir el pop muy pacheto como se te ponga la lengua así vamos a probar venga 3 2 1 bien de momento no está estornudando eso significa que lo va a guardar bien tiene un toquecito pero pica o no son garbanzos que dices pica tal nico si son guisantes puntuación yo creo son garbanzos son garbanzos mola porque también son como garbanzos picantes muy picantes quien ha dicho que no pica no es un toquecito pero bien todavía es aguantable aunque bueno prueba 3 de un golpe a ver qué pasa vas acumulando muy bueno me ha gustado la lengua empieza a acumular ya van es que lo sabía y ahora vuestros vídeos a ver que vale chicos ya tenemos la sopa la de pollo aquí preparada y la de gambita y la de gambita un poquito de remenio remenamos remené y probamos qué tal nico como el sí que sabe apoyar y buenísima si está buena súper sabrosa muy bien muy buena y antes de pasar a la ruleta vamos a hacer un paro para ver para beber un break exacto así la verdad que yo necesito un poco de bebida porque estaba un poco salada de tegales un chulo y esto que sabe que pone pomelo super original mira además tenemos aquí como una espada pues es una varita una varita de sailor moon eso a ver venga prueba esto que es que es raro qué tal me gusta a ver yo voy a probar la mía a ver la de nico dale 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 a plata no sabe a té a té a plátano raro plátano plátano raro ha batido ha batido de plátano con leche así que les gusta mucho huele muy bien huele dulce a ver te lo dejo probar escucha un segundo un segundo y no será que hay que removerla un poco ahora que pienso remueve un poco porque por si acaso hay que mezclar los ingredientes como un cóctel si tan 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 plátano con eso no tiene mucho sabores no es agua con gas con un poquito de sabor a pomelo exacto es con pomelo menos también sabe y yo que yo no tengo bebida bueno el batido a ver que hay aquí tiene tiene un gol de one fish y debiló todo el yogur yogur carbonata o el spark y lo vamos allá chicos a cuánto les gusta la serie de one Un likeazo ahora mismo Buenísimo, tío A ver, ¿qué tal? ¿Pero a qué sabe? No lo sé decir, prueba tú a ver Sí, es a yogur, pero sorprende Es un yogur, no sé, a mí me ha gustado mucho Con gas y tal Con gas, yogur, con gas Yogur de fresa con gas Ocean bombs, me ha gustado mucho este Me lo voy a reservar aquí, chicos Porque yo sé que en el rojo, fijaros lo que hay Uy Y nos va a hacer falta agua Chicos Siguiente ronda Ya está lista la ruleta En esta ronda todo será sushi Del que nos gusta todo Sí, sí, sushi, sushi Pero, dinos, ¿qué significa lo que acabas de poner En la ruleta? Ya lo veréis, de momento es sushi de cada color Y tirar cada uno y os iré explicando ¿Qué le empiezas? No, ¿qué le empiezas tú, Nico? Ay, Dios Hay que añadirle picante a tu sushi No, 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 mira, mira, mira Esa mano, esa mano Venga, te toca a ti Venga Picantita te ha tocado Picante A mí, a lo que me toca Wasabi Wasabi Oh my God Bueno, voy a tirar yo a ver qué es lo que me sale, chicos Venga Que no sea picante, por favor Me tengo que mover una silla a la derecha, chicos Que me voy al rosa de Vanessa Y el wasabi se lo come con Pacheto Pacheto Te lo comes tú, pero en el rojo Claro, eso no me afecta a mí Así que es rosita para mí Venga Hola Qué buena pinta con aguacate Eh, que hay que echarle picante Espérate ahí un momento No, no Eh, que no vale Aquí tenemos la salsa picante Hombre ¿Qué ha pasado? Se acaba de comer uno Te has comido uno sin picante, Nico Aquí había cuatro Que te hemos visto Decirlo desde casa Que se acaba de comer uno Sí, 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 sí Así que Venga, ya se lo he hecho yo por tramposo Cuidado, eh Échale ahí una gotita aquí Por el de antes Por el de antes ¡Oh, no! ¿Qué has pasado? Ya sabes Si te rindes ¡Nunca! Yo me quedaré en la mystery box El veredito A ver, hay un tubo Es no tocar el picante con la lengua Toca con la lengua Para ver El nivel que tiene La lengüita solo Eso, eso Chili, chili No es chili A lo mejor no pica tanto Venga Venga Pero para eso, hombre Eso no es nada ¿Cómo lo ves? No me pica, eh ¿Sí o qué? Venga ¿De un golpe? Ay, 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 ay Ay, Nico Que te veo fuera de ronda Ay, Nico Que te veo fuera Fuera De un golpe de ojos Mésclarlo bien Para que no se note Ojo que está con el truco Para que no toque la lengua Ah, trucos, eh Nico usando pro tips Mientras los demás Nos tenemos que comer Lo que nos toca A ver, Vanessa ¿Qué es lo que tiene? ¡Hala! Ocúpate de los tuyos Pues tienen pintaza estos ¡Ah! Ha funcionado el brocí pero Pero tela Y aguantas Espera Y para mamá y proti Eh, poquito a poquito No te pases No, no te preocupes Ya está, Colin Ahí, ahí, ahí Y esto Que ya está Que era uno Dale, dale Que este es el nivel Todavía suave Dale Mmm Está bueno Ahora te va a explotar En la nariz Mmm 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 ¿Qué pasa? Voy a mezclarlo Que yo Mmm Que ha funcionado El proti ¿Por qué? Muy bien ha funcionado Buah, dos no me como, eh Mmm Pero ahora me toca a mí A ver qué hay aquí En los rositas ¡Uuuh! ¡Hombre! ¡Qué bueno! ¡Qué suerte, eh! Vanessa Me ha tocado lo mejorcito Y encima sin nada de De picante Un rol Un rol ahí con su aguacate Lo único, ¿qué? El wasabi ¿No aguantas bien? ¿Por qué cierras tanto los ojos? Ja, 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 ja Ya está Pues nada El proti funciona muy bien, eh No Qué morro Encima de salmón Mis favoritos ¡Favoritos! ¡Guerra! ¡Esto es la guerra! ¡Lucha de espadas! ¡Ja, ja, ja! Muy bien, vamos ¿Quién empieza ahora? ¡Yo! Por favor Por favor Algo bueno, algo bueno ¿Quieres volver al rosa? ¡Oh, no! A la derecha te mueves ¿Pasa que rosa? ¡Ja, ja, ja! ¿Ha vuelto al rosa? ¿Ha vuelto al rosa? Y... Y... ¡Wasabi! ¡Ja, ja, ja! ¡Wowabi con verde! Vamos ¡Todo! Sí Eso sí Ya vienes bien empicantado Rojo y picante Bueno, vamos a ir por ellos primero No tengo ganas yo ahora 3, 2, 1 Rosa, bueno, lleva rosa Sí, la mayoría es rosa Ah, eran los cookies estos que están tan buenas Sí, esas galletitas como En planitas Unas que habíamos probado una vez que eran rositas Eran verdes Y también había rosas El envoltorio mola A ver, ¿esto qué es? Son unas galletitas ¿Qué es esto? Ah, llevará una pegatina de algo Son galletas En forma de estrella En forma de estrella Y saben Ay, un sabor raro, no sé qué decir Pero dulce Y ácido a la vez Pero te gusta, la cuestión es si te gusta Sí Pasa que no estoy acostumbrada a este sabor ¡Eh! Mirad Chinchón Me ha tocado una pegatina de chinchán Y me la voy a pegar, ¿sabes dónde? A ver si adivinas dónde me la voy a pegar En la frente En mi sudadera nueva ¡Hola! Es verdad Ya sabéis cómo mola ¿Eh? Cómo de molona Con su besito Está muy guapa Y un perrito Perrito Dodge Guapísimo Aquí Como si fuera un pin Muy guay Veamos yo ¿Qué es eso? Vacas Milcalo Vacas Caramelo de leche Vacas Oye, te toca ¡Eh, eh, eh! Ahí te toca con wasabi ¿Dónde está el wasabi? ¿Dónde está el wasabi? No, no, era en el turno pasado Te rindes Nico Es que no quiero más mica Que tengo yo Bueno, échale el wasabi Si no te gusta ¡Uh! 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 Que rápido Quiero probarlo ¿Qué tal? ¿No te gusta? No le gusta chicos No le gusta ¡Ay, Dios! ¿Qué estás? No está nada bueno, ¿eh? ¿Qué estás? Son muy raros A ver, Mara, no está Como té verde Con leche Pues ya sabes Bueno, Nico O lo tomas con wasabi No, 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 no Si no, estás eliminado del reto Tú verás Nico Y la caja misteriosa Claro, el regalo Lo pierdes Que es que me va a picar muchísimo Porque va a estar todo el rato chupado Te rindes Uno Ya está Eliminado No, no, no Eliminado ¡Oh! Bye Adiós Pacheto De hecho me queda mi ronda también, Vanessa No solo el rival Vamos a ver qué es lo que me ha tocado Venga Mmm Con picante extra, chicos ¡Uh! Picante, picante todo su platito ¡Ay! ¡Ay! Que se va a quedar el regalito O sea Esto es spicy Y además Con kimchi ¡Ay sí! Que me gusta el kimchi Esto es como Verdura fermentada Y picante Está buenísimo Ya la habías probado ¿Bien? Pero gusta, gusta Ahora pon un poquito de eso encima del sushi Si no, que gracia tiene ¿Qué? Bueno, vale Sí, sí, directamente encima Vale, vale Hecho, hecho Vamos a llenar Así ¡Ay, ay, ay! Llenarlo un poquito más Un poquito más de kimchi ¿O cómo se llamaba esto? Kimchi Es coreano Venga Ay, Dios No te vayas col Vale, ahora sí, chicos Extra Picante ¡Va por ustedes! Ay, la nariz Cuando a Pachito se le pone la nariz roja Eso significa que está Eliminado ¿Eliminado? No Sí, 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 sí Por favor Bien, chicos Bien Yo me pongo más chetado cada vez Pues vamos con la siguiente ronda Bueno, vamos a hacer un brindis Por haber pasado de ronda Vanesa Sí De momento vas aguantando Pero la rival La rival Es muy dura Ya lo sé, ya lo sé Dale Picante para la Vanesita ¿Qué es eso de la mano? Manaza Manopla ¿Qué es eso? Tienes que comer Con esta pedazo de mano Ay, Dios Vale, vale Bueno, tampoco parece tan mal Eso sí En el rojo ya sabéis, chicos Que puede haber Ultra, ultra picante Espero que no sea el caso Pero bueno Vamos a que empiece Vanesa Primero Pues venga 3, 2, 1 Oh Esto, corazoncitos Parecen chuches Vamos a ver que hay Pero primero me da la prueba normal Me da la prueba normal Y no cuenta eso, que lo sepas Oh No podía faltar En Vanesa Scott Corazones Rosas Rosas Para, para, Carlos Para, para Que ya veo que Si te comes uno más Estás eliminado Vale Así que vamos a ponerle Sangre Sí, de vampiro De vampiro Ya está, ya está Ya está Era una gota Eh, oh no Que tramposa Trampas aquí abajo, chicos Tramposa Oh, que exagerada No me lo creo Yo sé que está fingiendo Chicos No me ha dejado Echarle lo suficiente No, no, no me lo creo Pasamos de ronda Ah, mira Aquí hay otra Hay otra caja Venga Sí, sí Hay otra caja Hay otra caja Tú a lo tuyo Que yo voy a probar Mi segunda caja Oh, típica, eh Estas son como gatitos Qué chulo Gatitos con enrollados Por aquí Ah Como bar ¿Cómo se llaman esos? Barquitos Barquitos de chocolate Trae, trae, trae Hay que echar una gotita Así que No Una solo, va Muy poquito Eh Pacheto Vale Ya, 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 ya Ya Sí, sí, sí Sí, adentro, adentro Ala, no se ha comido todo Qué exagerada que es Yo no me lo creo Yo no sé vosotros Pero yo lo veo Que no ha sido tanto picante, eh Bueno, voy con mi mano Y con mi rojo No sé qué saldrá Primero voy a echar un trago Por si acaso Estamos todos deseando Qué contiene ese TNT Deseando saber Venga Tres Dos Uno Oh my god Oh my god Qué es eso Oh, no Esto es esto Tiene pinta de hiper XXL picante Ave fénix Fuego Renace las cenizas Venga Prueba Se ve más fuerte que nunca Dios Fijaos Color Color picante Tiene chicos Fijaos Ahora cuestiones Como cojo esto Con la mano de Jul Se puede Se puede Si la coges Con la otra Ya sabes Que estarás eliminando Ya lo sé Qué es eso Vale, chicos Huele hasta aquí Super hiper picante Mola pero Una más Ya veréis Chicos Venga Si Una más Ahora si Chicos Ahora si 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 No podía aguantar Chicos He tenido que salir Del reto Si Si Está buenísimo Pero pica Mando Si 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 Chicos Reto superado Una vez más Vale Esa squad Y vamos a ver Lo que contiene 3 2 1 Pero esto Qué es Anda Pensaba que había Más regalitos Pero bueno El trago De la victoria Ay 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 De melocotón Muy bueno Un like Si Os ha gustado Y Muchísimas Gracias Adiós Adiós